Llamamos a un sanluiseño, ciento por ciento, radicado en el municipio de Orocuega hace muchos años y que también viene cantando este muchacho y que también lleva en su sangre, en sus venas del folclor. Desde ya quiero presentar y con el respeto de nuestra música llanera a este gran cantante. Señoras y señores, con ustedes presento a Edgar Gómez, el botellito, cuando usted diga, maestro. Y póngale cuidado a eso. Ay, yo sí tuve un indio manso y lo mantis de Manuel. Mi mamá lo consentía, le daba queso con miel. Le daba queso con miel. Mi papá lo quería mucho porque creía que era fiel. Pero el que amanza a un guajibo puede tener final cruel. Puede tener final cruel. Es como el que crea un samuro y con ciente un cascabel. Eso me pasó en el mundo por confiármelo a Manuel. Por confiármelo a Manuel. Un día cargando una tierra, dos burros y un corcel. Por una pala de arena me tocó pelear con él. Me tocó pelear con él. Uno viene y puño va hasta llegar a un nivel. Sé que él ya no me tiraba ni yo le tiraba a él. Ni yo le tiraba a él. El indio se me cuadraba que parecía un coronel. Pero yo le declaré una guerra sin cuartel. Le logré con el gran golpe y todavía un desnivel. Por el plan de una cañada se le escuchaba el trope. Se le escuchaba el trope. Más atrás unos lamentos como Víctor Espinel. Con el pico más temblado que la guitarra Garbel. Parecía esquivar silbando un golpe de San Rafael. Buenas noches, Orocué. Un saludo muy especial y de agradecimiento para nuestro alcalde Monchi Giovanni Moreno. A todos los secretarios, amigos de Sanabria. Ingeniero Manuel Monroy, Oscar Acero y querida familia. Muchas gracias por su respaldo. Hola, profe Coleto. Cerra del aseo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Adelante con el postular ganero! ¡Viva! 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 Con mi hermano Abel de que me iba a demandar porque le rompí la piel! Se fue para la oficina del abogado Miguel. De la abogado Miguel, pero el indio no pensaba que yo era amigo de aquel. El día de la citación hablaba duro Manuel. Hablaba duro Manuel, pensaba que iba a llevarse los rieles de mi carril. Pero ese día madrugué y llegué primero que él. Y llegué primero que él y le llevé al abogado unos tabacos Chanel que se los traje de Cuba cuando le cante a Fidel. Cuando le cante a Fidel, con esto le derrumpé todito su carrusel por ponerse de patas que el indio perdió el poder. Ahí fue que le recordé que en el fondo le eché miel. Le acusaron de robarle los marranos de Isabel. Pero juró de rodillas y en la pata de un labrel que no le ha cogido nada que fue el tal José Isabel. Que fue el tal José Isabel, ahora se metió evangélico y predica en un cantel. Con una cormata larga, la quita como un papel. El único que lo quiere es el hermano Ismael. Porque era por los enfermos del gran pueblo de Israel. Casal Areca es su amigo, evangélico también. Le dicen Dios le bendiga y él contesta amén, amén. Muchísimas gracias. 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 Gracias.